El municipio provincial de Arequipa clausuró y tapeó con sillar y cemento el Nike Club La Fontana, ubicado a un costado de la base del Serenazgo en el Palomar. Marcos Hinojosa, gerente de Seguridad Ciudadana, aseguró que esta clausura será de manera definitiva. Se ha tapeado. Si ustedes pasan, lo van a encontrar totalmente tapeado. Eso quiere decir que va a dejar de funcionar. ¿Cuántos años ha estado trabajando este lugar, este prostíbulo? Más de 15 años. Mire, al igual también que Jesús. Jesús ha venido trabajando 25, 28 años, pero la municipalidad, policía de Bustamante Rivero, hemos optado por clausurar. Y ahí están Serenos, están miembros de nuestra policía asegurando que nadie ingrese. 12 de estos prostíbulos ya retiraron sus cosas. Así también Marcos Hinojosa aseguró que seguirán combatiendo contra los antros que aún funcionan en el centro histórico, los cuales dijo que serán clausurados debido a la mala imagen que representan. Si ustedes sacan la cuenta del centro histórico, de 251 antros que teníamos, mire, el 90% ha sido clausurado. Y seguimos trabajando. Los Serenos están ahí resguardando e impidiendo el ingreso. ¿Cómo se va a trabajar con los que aún están abiertos? ¿Hay algunos que todavía mantienen abiertos? Así es. El África está en la Corte Suprema. Lo que le pediría es al Poder Judicial que acelere. Lo del amanecer está en asesoría legal, en asesoría legal de la municipalidad. Nosotros procedemos. Fíjese usted, la máquina del sabor, como se llamaba en Santo Domingo, también ha sido clausurado. Sus gorilas pueden tratar de impedir que los serenos actúen, pero a la larga prima lo que Arequipa necesita, cual es una ciudad limpia. Asimismo, Marcos Hinojosa reconoció que viene recibiendo amenazas por parte de los dueños de algunos clubes nocturnos debido al trabajo que viene realizando y señaló que estos propietarios habrían juntado una cantidad fuerte de dinero para sacarlo del cargo. Que soy objeto de, es cierto, mire usted lo que ha pasado en la avenida Ejército. Si estos señores quieren hacer algo a alguna persona, lo hacen. Lo hacen. Y yo he acusado directamente a los siguientes prostíbulos. Los dueños de Tobogán, Harén, Apolo, Tabú, que son los que han hecho una chanchaza para traer, bajarle la llanta al gerente de seguridad ciudadana y también al alcalde. A pesar de esto, Marcos Hinojosa requena no piensa pedir garantías para su vida debido a las constantes amenazas que recibe por cerrar los prostíbulos que aún hay en el centro histórico de la ciudad.